Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando la obra del curso de AP Spanish Detractor and Culture. En esta ocasión nos encontramos analizando el texto-ensayo Borges y yo de Jorge Luis Borges, precursor del boom latinoamericano en el marco de la unidad 7 del boom latinoamericano. Les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y si aún no lo han hecho, visitarnos en la tienda de la página de Teachers by Teachers, tienda de Cultura Literaria, donde podrán encontrar esta presentación y las que se corresponden con la unidad 7, así como un paquete que incluye las actividades evaluativas, informativas de la clase, una planificación, así como también pueden encontrar recursos para las unidades 5, 4, 3, bueno, pronto todas las unidades. Comencemos. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿con qué obras podría dialogar el texto de Borges y yo? Bueno, en principio es bastante obvio que tanto con Don Quijote de la Mancha como con la Julia de Burgos son textos con los que dialogan y aquí nos estamos encontrando fuertemente el tema de la dualidad del ser. Estamos hablando de textos en los cuales hay un alter ego, es decir, un otro yo. En el caso de Cervantes, la obra prima importante, la obra más importante de Cervantes tenemos, El Quijote y Don Alonso. Este alter ego, el reflejo literario de Don Quijote, se construye en la obra y se convierte en un referente universal. A Julia de Burgos, esta poeta que habla con su otra yo, a la que ataca, cuando ella dice, yo soy la verdadera esencia y vos sos una mentira social, y aquí obviamente nos está hablando de esa dualidad entre aquella mujer que de alguna manera vive bajo ciertos estándares sociales patriarcales y aquella que es la que está buscando su propia libertad y que a la vez se refleja en la voz poética. No es la poeta, es la creación, es la libertad. Y Borges y yo juegan un poco con algo más parecido a Burgos, pero también con elementos del Quijote, porque se refiere a la parte más literaria. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. Borges, escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, es considerado una de las voces más importantes de literatura universal. Al igual que Rulfo, se le considera precursor del boom. Son autores que no estaban escribiendo en el momento el fenómeno editorial cuando estalla, pero que se convierten en referentes que pronto serán rescatados y publicados nuevamente. La obra de Rulfo, por decir algo, ya no en llamas, y Pedro Páramo será retomada y reeditada. Y lo mismo va a pasar con Borges, que también era considerado maestro de algunos de los autores, como sería el caso de Cortázar. En Borges y yo estamos aquí hablando del hombre público y el hombre privado. De nuevo, parecido un poco a lo de Julia de Burgos, que habla un poco de aquella mujer que todos conocen y miran, y versus la que en teoría es la verdadera esencia, que es la voz poética que clama por su libertad. A diferencia con el poema de Burgos, donde se genera como un conflicto y una suerte de solo una, puede terminar existiendo al final. En el caso de Borges se habla de una complementaridad y también como una duda, una reflexión filosófica sobre cuál es la verdadera esencia. ¿Quién es ese otro yo? Hay mucha introspección. Y aunque se le retrata casi como un adversario, en realidad al final hay una suerte de negociación, digamos, entre ambos. Así que tenemos acá la imagen pública del escritor y la realidad interior íntima, tímida prácticamente, de la verdadera esencia de quién es Borges realmente. En el texto tenemos un narrador en primera persona, tenemos ambigüedad, perspectiva, paradoja y metaficción. Ahora vamos a leer el texto y luego vamos a ir un poco entendiendo su contenido. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro. Acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro, con parsas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme. Definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de espalcear y magnificar. Espinosa entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que muchos otros o que en el laborioso ragueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías de la rabal a los juegos con el tiempo y con el infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que dejar otras. Cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bien. Vamos a ver entonces un poco este texto de Borges y yo del año de 1960. Comienza con un enunciado que nos permite situarnos que estamos ante dos. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Ya desde el título de Borges y yo que un poco también nuevamente nos remite a Julia de Burgos escrito por Julia de Burgos ya desde el título nos está hablando que están escribiéndole al otro ser, al entereo. El doppelganger de alguna manera presente en ambos en el poema de Burgos y en el ensayo literario de Borges nos está dando la idea de ese otro ese duplicado de ese otro ese otro ser ese otro yo en la dimensión de lo público en la dimensión de lo privado lo que luego nos va a quedar claro porque dice al otro a Borges es a quien le ocurren las cosas. Ahí nos está hablando ya de una diferencia de dimensiones o existencias digamos artes de existencia. Cuando le ocurren cosas a uno es porque hay una acción hay acciones hay eventos hay situaciones externas hay movimiento entonces eso de que le ocurren a él se refiere que ese es el yo público le está hablando al que le ocurre al que le pasa el que hace el que vive el que transita y vive diferentes fenómenos o dinámicas sociales. Luego agrega que él camina por Buenos Aires y se demora acaso mecánicamente para mirar el arco de un saguán en la puerta cáncer. Aquí nos está hablando ya de un tema de reflexión tomarse su tiempo vida íntima vida privada camina solo camina por la ciudad mira los arcos mira las puertas y de alguna manera nos habla entonces de ese divagar de ese caminante de ese que reflexione y vive su vida de una manera privada de una nueva dimensión social más íntima más interna. Luego dice de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o un diccionario biográfico. Sigue reforzando la idea del yo público al decir que del otro de ese yo público tiene noticias o sabe algo cuando llega un correo y dice que está dirigido a él porque está de alguna manera siendo candidato para ser un profesor en algún lugar o a una charla o una conferencia o en algún diccionario en algún libro que habla de la vida de autores. Entonces eso es un poco lo que nos va dando la idea de ahí está el otro ese Borges que es el que la gente conoce con el que hablan del que escriben pero ese no soy yo el que está hablando es insisto un yo privado un yo íntimo un yo esencial de nuevo bajo la misma lógica de lo que ocurre en el poema de Julia de Burgos en la que dice hablar la voz poética es la esencia de la poeta es su voz literaria es su voz lírica es su yo en su máxima libertad profunda creativa en este caso es un poco más modesto es un Borges tímido es un Borges esencial es el Borges que camina por Buenos Aires que se entera de la vida del otro que tiene una vida social o que tiene un reconocimiento como escritor ya para ese entonces luego empieza a hablar de los gustos me gustan los relojes de arena los mapas las tipografías del siglo XVII las etimologías el sabor del café y la prosa de Stevenson interesante aquí la intertextualidad la alusión que hace al libro de muy seguramente estamos hablando de Dr. Jekyll y Niterhype Stevenson que también habla del doppelganger recordemos que en esta novela el Dr. Jekyll crea o tiene esta fórmula que al tomársela se convierte en Niterhype que es una suerte de liberación de la líbido de la monstruosa sombra del ser humano entonces esa división entre la sombra y la luz entre el ser civilizado y el ser bárbaro salvaje es lo que de alguna manera se refleja en la obra de Stevenson de nuevo no es gratuito que Borges la coloque acá como este esto también es parte de mis gustos esenciales el tema de jugar con la dualidad del otro del doppelganger pero también mencionar el café la etimología los mapas los de arena el tiempo son todos los temas y las alusiones a los temas que le encantaban a Borges el tema del viaje el viaje imaginario el tema del tiempo y el tema del otro en este caso que también es un reflejo en otra historia de Borges luego agrega el otro comparte esas preferencias pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor claro porque una cosa es que yo sepa mis gustos mis intereses personales y otra cosa es que venga y los exponga en una entrevista se las cuente a alguien aparezca en un artículo aparezca en un libro entonces aquí está hablando de nuevo de que lo que pasa cuando yo comparto aquello que soy ya deja de ser algo meramente mío y se convierte en palabras de Borges en un acto de vanidad y por ende en un atributo de un actor porque está representando el rol de ser el mismo a través de compartir esas preferencias entonces de nuevo es como yo el ser privado simplemente lo disfruto sin que nadie lo sepa pero ese yo público viene y lo entrevista y entonces se convierte en una especie de acto una actuación luego agrega que sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil yo vivo yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica esta parte es interesante porque aquí está como una parte esencial del texto donde está diciendo que no hay una hostilidad si hay una diferencia pero no hay una hostilidad entre los dos o sea no hay una enemistad yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura es decir a medida que la esencia vive y experimenta toda la experiencia individual íntima genera motivos de escritura es decir la vida de mi yo interno su gusto su preferencia sus deseos sus ilusiones sus tristezas sus experiencias vitales profundas en mi interior genera la posibilidad que luego venga yo y escriba como esas experiencias se convierten en la motivación o incluso en la inspiración para literatura personal y esto permite que Borges tramen su literatura y esa literatura me justifica esto es interesante como que se da valor a sí mismo a través de cómo se genera como el Borges público acaba creando un público perdón acaba generando una obra que se publica y es leída y eso justifica entonces la existencia de la esencia la esencia existe vive siente experimenta y el autor escribe basado en esto de alguna forma y se construye una obra y entonces esa obra le da razón y utilidad y propósito a esta esencia privada un poco luego agrega sin embargo lo siguiente nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas pálidas le está dando aquí el espaldarazo Borges el espaldarazo a sí mismo y dice bueno algunas de las cosas que ha escrito valen la pena pero esas páginas no me pueden salvar quizá porque lo bueno ya no es de nadie ni siquiera del otro sino del lenguaje o la tradición aquí se mete mucho con el tema de la muerte del autor interesante una perspectiva muy tipo Roland Barthes de cómo la obra ya no es mía la obra ya se convierte en literatura patrimonio el autor ya no está la obra en sí se convierte ya en un animal que vive fuera de mí y que ahora es el lector el que se apropia o la literatura o la comunidad o el pueblo la gente que lee convierte en esa obra ahora en propia que es un poco también la propuesta de Borges cuando hablaba de que toda obra al final dependida de la hoja del crítico la mirada crítica podía leer cualquier obra en cualquier forma en cualquier formato y convertirla en un poema en un cuento en un ensayo por ejemplo entonces cuando dice esto lo que nos indica es bueno que yo haya suscitado la inspiración motivación reflexión para una obra que mi yo público luego produce no significa que yo quede salvado ¿por qué? porque esa obra ya no es mía ya está afuera y se convierte en parte del legado de literatura universal luego agrega por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro aquí de nuevo aquí se mete algo todavía más profundo más filosófico ¿y dónde estoy yo? esa esencia ese ser interno que solo yo conozco y manejo y entiendo a profundidad tal vez el yo público es un reflejo de eso pero nunca es completamente eso la esencia nunca puede totalmente transitar hacia el aspecto público así que por eso dice que está destinado a perderse porque al final son instantes son emociones son aspectos internos que no lograrán nunca salir completamente a la luz y por eso dice solo algún instante podrá sobrevivir o sea que tanto el público el yo público puede reflejar de manera honesta y cristalina ese yo interior luego dice poco a poco voy cediendole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar aquí está hablando al Borges tímido que nunca ha querido digamos extenderse él hacia afuera y como el público lo ha convertido a él en este actor reconocido en este autor reconocido perdón y por eso dice he cedido o sea he ido dando parte de mí he ido publicando confesando cada vez más un poco eso que antes yo consideraba que solamente era mío y ahora se refleja cada vez más en ese yo público entonces donde queda la división cada vez la línea está como más diluida de alguna manera y luego pues la autocrítica a la vanidad el que Borges que falsea y magnifica y exagera entonces un poco todo eso el yo tímido no quiere esto quiere algo más sencillo modesto humilde Espinosa una referencia también aquí al filósofo entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre yo he de quedar en Borges no en mí si es que alguien soy pero me reconozco menos en sus libros que muchos otros en el laborioso rasgueo de una guitarra aquí ya está hablando todavía más profundo aún que toda esencia permanece pero a la vez se pierde ¿qué es Borges? ¿dónde está Borges? ¿Borges está en el público que la gente recuerda y lee y quedará en sus escritos? ¿o es este otro Borges la esencia el sentimiento la emoción privada? ¿dónde queda? y por eso dice que persevera en su ser el concepto de Borges la idea de Borges de la gente pero dice me reconozco menos en sus libros que en el raqueo de una guitarra ¿dónde está la esencia? ¿en la obra escrita? ¿en el arte? ¿o en el mero sentimiento y la experiencia que es la que motivó la existencia de esa obra? hace años yo traté de librarme de él y pasé las mitologías del arrabal los juegos con el tiempo y con el infinito pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otra aquí es muy interesante porque nos está hablando de un cambio que hubo efectivamente en Borges en cuanto a su estilo en cuanto a las temáticas los tópicos que él estuvo abordando antes del arrabal este espacio urbano marginal en Buenos Aires en Argentina que partía de la tradición de las personas digamos del mundo bajo podemos decirlo el puñalito el compradito perdón el compadrito perdón que se enfrentaba con el otro un poco lo miramos eso en el cuento del sur cuando este hombre muy civilizado regresa hacia el sur y se encuentra precisamente con esto heredero ¿verdad? de este legado del submundo de alguna manera interrural a veces urbano el gaucho en el caso del sur pero acá lo que está diciendo es que él intentó cambiar eso o sea la esencia de alguna manera se movió de lugar después de experimentar con este tipo de literatura descolocando al yo público dejándolo atrás en esencia porque la esencia estaba buscando otra cosa otras búsquedas literarias que sería esto que menciona acá los juegos con el tiempo y con el infinito ahí podemos pensar en el libro de arena por ejemplo o en la biblioteca de Babel pero dice que ahora son también de Borges porque claro el yo público acabó otra vez siendo reconocido con este tipo de literatura y nuevamente los críticos literarios dicen bueno ahora Borges escribe así escribe esa y entonces ya la esencia dejó de guardarse eso para sí porque el yo público se convirtió en el reflejo de esa nueva forma de escritura así que tendré que idear otras cosas o sea modificar seguir generando otras maneras de escribir así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es el olvido del otro así que porque es una eterna fuga porque va perdiéndose la esencia escribe se construye se reconstruye pero el yo público pronto se pone al día por así decirlo y la imagen del Borges escritor se renueva se actualiza conforme a los cambios de la esencia y todo es del olvido o del otro no sé cuál de los dos escribe esta página con ese cierre magnífico aquí nos está diciendo que efectivamente y lo que pasó decía al principio que cada vez se debe más se debe más y a la división entre lo privado y lo público entre la esencia y ese ser que es el escritor reconocido ya no queda clara ya definitivamente la línea se ha borrado tanto que al final dice ya no sé quién escribió esto que además es un juego metaficcional es un juego metaficcional hermoso en el que nos coloca nosotros como lectores ante este texto sin entender bien dónde estamos si estamos desde lo público si estamos desde lo privado dónde nos encontramos a quién estamos leyendo bien Borges y yo efectivamente es un ensayo de carácter fantástico en cierta forma verdad porque estás jugando con el doppelganger con la idea del otro con la idea de esa duplicidad del ser donde no estamos claros quién es el auténtico yo si es una creación falsa de un falseador si es una verdadera reflexión introspectiva queda la duda es una motivación perdón es una meditación sobre el tema de la dualidad del ser como ya dije y se puede vincular con el panteísmo es decir esta filosofía que hablaba de una sola esencia universal que unificaba todo lo existente no necesariamente que Borges fuera panteísta pero le encantaba jugar con diferentes tópicos filosóficos que le sirviesen para sus ensayos para sus ficciones así que la idea de que todos los hombres son un solo hombre que aparece reflejado en los textos de Borges y en su poema también de alguna manera está reflejado en este texto esa posibilidad de que toda la esencia se junta en una sola el contexto histórico de los 60 la Argentina estamos hablando de un país metido en muchos cambios sociales económicos en 1960 el presidente argentino era Arturo Frondizi quien asume en el 58 con diferentes retos de todo tipo y por ende había mucha incertidumbre en el país la vida cotidiana argentina estaba afectada había ansiedad y desconfianza en la institución de gubernamentales no estamos seguros cómo podría ser esto un reflejo la obra de Borges porque de alguna manera Borges en la obra lo que está transitando más aparentemente tiene que ver con algo más autobiográfico algo que tiene que ver más con ese momento en que Borges ya ha alcanzado la fama y se ha convertido en un referente de entrevistas en cátedras en invitaciones entonces se aborda esa naturaleza fragmentaria entre esa identidad de este hombre que era tímido con esa posibilidad de estar funcionando de una manera tan pública así que aquí un poco esa lucha entre lo público y lo privado se refleja acá el idioma íntimo personal esa manera de funcionar donde no nos reconocemos tal vez ya cuando tenemos un reflejo de una identidad pública reconocida versus esa esencia que siempre fue con sus gustos con sus intereses el escritor privado que crea en soledad versus el escritor público reconocido profesor etcétera características del boom presentes bueno claramente tenemos lo que podríamos acercarnos al realismo mágico o lo neofantástico con esto de la figura del doppelganger que está en el ensayo esta figura del otro y también la polifonía o múltiples posos que al final sobre todo queda claro que no se sabe quién es quién esa posibilidad de tener dos momentos o dos fases de sí mismo como el público y como el privado obviamente la dualidad ser es el tema por excelencia en este texto con la imagen pública y la imagen privada la introspección profunda que se hace en el texto y también la creación literaria con literatura autoconsciente porque todo el tiempo nos dice que está un texto y al final particularmente lo acaba confesando cuando dice que no sabe quién escribió esta página bien profesor creativo también está presente porque efectivamente está hablando de la creación literaria la escritura las inspiraciones y como el escritor al final deriva de sí mismo diferentes inspiraciones de su esencia así como también los cambios el cambio de la escritura de la Raval argentino y pasar ahora el tema de los laberintos el tiempo etcétera bien pues hasta acá este ha sido el análisis de Borges Guillo de Joclo y Borges precursor del boom literario como siempre agradecer por su atención les invitamos a like a este video suscribirse a este canal estar pendientes de las próximas obras del boom así como de las últimas que veremos más adelante con los escritores contemporáneos de Estados Unidos y España por su atención muchas gracias Gracias.